Si la vida fuese fácil como a gente quer, si el futuro a gente pudiese prever, yo estaría ahora tomando un café. Uno llega al aula y ve que hay chicos que no avanzan, que están dispersos, que bueno, en la escuela es donde se manifiestan muchísimo los cambios, digamos, emocionales. Hay escuelas en el nivel mundial que trabajan en lo que es educación emocional porque es un factor que predispone o no para lo que es la atención en la clase. Se puede hacer en todas las materias y es muy beneficioso que se lo haga porque, de hecho, cada vez en las formaciones docentes hay más esta cuestión de orientar al docente sobre cómo captar la motivación o la atención del alumno, pero queda esta cuestión emocional a ser vista. Les da herramientas lingüísticas que les sirven para poder expresar eso que les cuesta tanto. Entonces ahí los chicos sienten como un alivio de poder decir, bueno, me pasa esto o me pasa esto otro o esto otro y no quedarse en el estoy mal, que eso es lo que pasa. Estadísticamente si uno hace un sondeo a nivel aúlico va a encontrar muchos chicos que han pensado en el suicidio cuando uno hace esos tipos de diagnóstico, digamos, en el aula. A veces nombrar eso en la escuela es difícil. Y por otro lado, los chicos que tienen estas dificultades antes eran como los chicos problemas que necesitaban quedarse hablando con el profe o enviados a la preceptoría, hoy en día derivados al gabinete como muchas veces el chico problema. Y no es así en realidad como uno puede abordar, no hace falta el trabajar las cuestiones emocionales en un adolescente que se considere problemático, sino que sirve para prevenir y para potenciar las habilidades que tenga. Nosotros estamos en una sociedad donde el tiempo para expresarse es como muy poco, pareciera ser, ¿no? Donde uno está empujado por muchas cuestiones. Cuando uno abre un ratito, unos minutos para la expresión, ya es, digamos, una cuestión que alivia. A nivel familiar no siempre se tienen las herramientas. Uno ve también los adultos en el consultorio que a ellos también les cuesta expresar. Porque estamos en una situación de giro, digamos, en cuanto a de qué hablamos, ¿sí? Entonces hay que escuchar los temas de los que se hablan, el punto de contención. A los chicos les encanta cuando uno está conectándose con el cuerpo, cuando uno le pregunta cosas, cuando uno los hace darles herramientas que pueden. Lo que pasa es que no siempre se tienen las herramientas de uno como adulto. Y esto es un aprendizaje. Es un aprendizaje respecto de de qué manera y en qué tiempo necesita comunicarse un adolescente y otro. A veces pasa con los mismos hijos. Los papás llegan y dicen, con este no me cuesta, con este me es más fácil. Y es entender que cada hijo tiene una forma de decir. Y a veces también es la noción del padre, cómo cree que el hijo va a decir su problema. Y tiene que ver con cómo ha sido criado el papá. Entonces es como una cuestión de poder visibilizar lo que a uno le cuesta y también tener la apertura de que esto que yo no conozco de mi hijo, porque el adolescente me trae el mundo a contrastar todo el tiempo, no necesariamente es malo, ¿sí? Y uno tiene que prevenir. A nivel, digamos, de prevención, la parte de campañas de prevención se pueden hacer en cualquier lugar, en cualquier espacio de la vida. Y eso es muy, muy importante.